Me he descargado Resident Evil 4 Remake en el Mac Mini M2, modelo base, 8 GB memorificada, 256 de SSD y el rendimiento es muy bueno, ¿vale? Ya lo adelanto, pero bueno, voy a dejar con el gameplay. He jugado a la demo que tiene AP disponible en el App Store antes de comprarlo porque yo ya lo jugué en la plataforma de Xbox y en este caso lo he conectado con el propio mando de una Xbox Series S y vais a ver cómo funciona este Resident Evil 4 Remake en un Mac Mini modelo base, es decir, un ordenador que me costó unos 600€. Así que vamos a ver qué tal funciona. Antes que nada decir que, bueno, básicamente he pasado todas las cinemáticas, no he cogido todas las recompensas y he ido un poco rápido porque simplemente esto es un gameplay para probar el rendimiento. Así que vamos a verlo. Has establecido conexión con Mac Mini de Juan. Gracias. 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 Y que aquí te ofrecemos 30 de septiembre del 98. ¿Dónde se ha metido? Ah, ya se ha metido. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Qué fue eso? No me jodas 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 Aquí vamos No me jodas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!